La Perla del Sur Ponce Ciudad Señoría Donde la naturaleza sembró su belleza Pueblo de grandes historias y un sinfín de gloria Que vienen a mi memoria y algunas voy a contar Hablaré del gran caray, de su caballo y su coche El viejo pita, el tricoche y de Israel y Maragüey Morel Campos, hombre aquel, padre de la bella danza De Tabanes, Montaner, de Perucho, de Coimbre De Chivo, Pepe también Su bello parque de bombas, único en el mundo entero Doctor Pila San Antón, Machuelito la cantera Bélica la playa entera Para Ponce es mi canción Para ti es mi canto, ciudad señorial Llamada por todos Ponce, 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 te digo que Ponce, Ponce Para ti es mi canto, Ponce, 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 P Un saludito a quien se debe, a Ruth Fernández, senadora, campeona de las mujeres Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña Oye, para la gente del Faro, de Machuelo, de Chichamba Y que no se que donde tengo las piquitas, en collores Y la otra en las vallas, herencia Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña En la esquina de la central, oye mi triqui, estaba siempre el viejo que decía, ay mamiki Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña Yo voy pa' Ponce, barrio chiquito, pueblito nuevo, el sifón, ay bendito Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña Me paro en la venta, entonces, pa' un vacilón Me voy mamita, oye no me aguante, voy pa' Sanaltón Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña Mira quien viene, 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 el chivo pepe que bebiendo, ay te derrota Para ti es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña No se olviden de estos nombres, ay mamiki Maruca, cuquito pega freno, y también uvita Aquí es mi canto, ciudad señorial, llamada por todos, verla a su reña ¿Y qué tiene voz en el rey?